A esta hora se desarrolla la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Recordemos que se trata de un trabajo articulado entre las autoridades sanitarias epidemiológicas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A esta hora las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez Gómez. Adelante. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. Aquí desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Nos acompañan los vicepresidentes sectoriales, el general en jefe Padrino López, el vicepresidente sectorial Néstor Reverol, ministro, ministra, jefe de gobierno distrito capital, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, la Misión Médica Cubana, a quien agradecemos todo el trabajo de esprendimiento de los médicos, médicas cubanas, el personal de salud que está en nuestra patria, en la primera fila de combate contra el COVID-19. Siempre en ese espíritu martiano y bolivariano de cooperación, de amistad, de hermandad. Bueno, la presidenta del Seguro Social, el ministro de Salud, el ministro de Transporte, la ministra de Ciencia y Tecnología y el almirante en jefe comandante del CED. Hemos estado revisando la fórmula venezolana del 7 más 7, los 7 días de cuarentena radical y luego 7 días de flexibilización. Justo esta semana estamos en los 7 días de flexibilización, excepto en 12 estados del país donde se mantiene cuarentena por circulación que hay del COVID-19 en estos estados. Yo voy a retirarme la mascarilla para continuar. Siempre, siempre, nunca vamos a dejar de insistir en la necesidad del uso de la mascarilla para evitar los contagios, en el espaciamiento físico entre una persona y otra, evitar las aglomeraciones, evitar el contacto físico. Es una de las medidas más eficaces y por eso las cuarentenas, el quedarse en casa, es tan eficiente en el momento para cortar con las cadenas de transmisión de contagio del COVID-19. Bueno, hemos estado también revisando en aquellos estados donde hay barreras especiales de contención. Nos dicen que está llamando el presidente Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, buenas noches, señora vicepresidenta, compañeros de la comisión presidencial, estoy siempre pendiente de la reunión. Ahí los veo juntos como hermanos, miembros de una iglesia, luchando, pues luchando. Los felicito por esta perseverancia todos los días, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, ministros, ministras, comandantes del CEO, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, miembro de la misión médica cubana. Bueno, vamos entonces, fíjense ustedes, estamos pendientes, estamos en los siete días nacionales de flexibilización económica, laboral, social. El informe que tengo es que la flexibilización funciona como fue planificada, bien. Y bueno, aquellos estados, municipios, parroquias, comunidades, que no han tenido problemas, o no han tenido mayor problema con contagios de coronavirus, porque se han cuidado más, porque han evitado los trocheros, porque han conservado las medidas sanitarias estrictas, del tapaboco, de la limpieza, del distanciamiento social, aquellas comunidades de estados, municipios, parroquias, están disfrutando sus siete días de flexibilización, del 7 más 7. Aquellos municipios que han tenido problemas de este brote que tenemos, bueno, están luchando, sé que están luchando. Aquí en Caracas, una lucha, porque tenemos más de 200 casos activos, y todas las parroquias tienen casos. Caracas es una ciudad compleja, difícil, que hay que cuidarla muy bien. Bueno, sigo insistiendo, hay que cuidarla muy bien, hay que hacer algo más de lo que estamos haciendo, porque no podemos permitir que crezca el número de contagios en Caracas. El otro tema que tenemos delicado es Maracaibo y San Francisco. Maracaibo y San Francisco. Y los otros focos que se han movido por allí, el de Cumaná, sorprendente, ¿no? El de Enaragua, aquí en Miranda, en la zona capitalina del estado Miranda, y en la frontera. Una batalla tremenda, tremenda, tremenda. De los cordones sanitarios del Zulia, del Táchira, Apure y Bolívar. Ahí está el mapa nuestro. Ahí está nuestro mapa. Nuestro mapa está ahí. Y debemos cuidarlo. Ahí en esos municipios no hay flexibilización. Debe haber radicalización de la cuarentena. Y nosotros hacer un gran esfuerzo por atender a nuestro pueblo en las prioridades de salud, alimentación y servicios públicos, etcétera. Seguridad, vigilancia, patrullaje, atención de la seguridad, etcétera, etcétera. En una batalla que nos toca dar de esta forma, ¿no? Nos toca dar de esta forma, ver dónde hay los focos, algún tipo de brote, e ir al tratamiento particularizado, localizado. Yo quisiera conocer, vicepresidenta, bueno, el informe del día de hoy siempre es importante. Atención Venezuela, vamos a escuchar a la vicepresidenta con los números de hoy. Ahí está el mapa de dónde está la decisión correcta, audaz, justa a tiempo que he tomado de mantener la cuarentena radical en estos municipios. Miren, oído Venezuela, fíjense dónde están los casos. Vamos a escuchar el reporte de hoy y después seguimos interactuando. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, debemos anunciar que en las últimas 24 horas se han registrado 175 nuevos casos en Venezuela de transmisión comunitaria, presidente. Fíjense lo que usted resaltaba, ¿no? ¿Dónde está concentrado el mapa de contagio en Venezuela? De esos 175 nuevos casos, 99 son casos del Estado Zulia, 91 de esos 99 casos son del foco del mercado de las pulgas. Usted bien sabe que hace un poco más de un mes se cerró ese mercado porque, bueno, se había conformado en un foco importante, no sólo para el eje comercial del Estado Zulia, sino también en algunos estados del occidente del país. Igualmente, en el Estado Zulia, hay, además de estos 91 casos del mercado de las pulgas, hay cuatro casos más de varal, uno de cabimas, uno de mara y dos de machiques. Ese es el mapa del Estado Zulia, ¿no? 29 nuevos casos. Luego, presidente, en la región capital, tal como usted lo viene refiriendo, hay 25 nuevos casos. Hemos estado revisando con la alcaldesa Erika Faría y con el jefe del Distrito Capital en la incidencia en las principales parroquias donde hay el COVID-19. Bueno, el trabajo que han venido adelantando este equipo local y regional para el control del COVID-19. Los casos donde están en el Distrito Capital, el día de hoy, atención parroquias, parroquia La Vega, 10 nuevos casos. Parroquia Sucre, en Catia, donde hemos hecho los llamados reiterados a evitar las concentraciones masivas, al uso del tapabocas, al espaciamiento físico entre una persona y otra. Hoy registramos cinco nuevos casos, tres también en la parroquia Caricuao, tres en San Agustín, dos en Santa Rosalía, uno en el Valle y uno en el Recreo. Son los 25 casos del Distrito Capital y por lo que usted ha referido, se encuentran en este momento en cuarentena radical, no forma parte de los siete días de flexibilización que hay a nivel nacional. Luego, en el Estado Táchira, hay 15 nuevos casos, 13 de ellos en Ureña, vinculados a contacto con los con nacionales. Aquí se ve muy claramente el impulso que da el vector de los casos internacionales en el contagio de casos comunitarios. Y un caso en Palmira, vinculado también a un caso, obviamente, de contacto positivo. Luego, nos vamos al oriente del país, presidente, en el Estado Sucre, hay 11 nuevos casos, 6 relacionados con un foco pequeño en la alcaldía de Sucre, y 4 casos de la empresa procesadora de pescado, donde también hay un foco que estamos en este momento en pleno proceso de control. Y un caso que fue captado en jornada de despistaje que están haciendo nuestros equipos de salud en todo el territorio nacional y principalmente en estas parroquias, municipios que tienen focos ya determinados. Luego, presidente, nos vamos al Estado Mérida, que tiene 7 nuevos casos, 2 de ellos del Vigía, 2 del municipio Tobar, perdón, 1 del municipio Parra, Caracholo Parra, un caso del municipio Libertador, en Mérida, y un caso de Lagunillas. Son los 7 casos del Estado Mérida. Luego, volvemos a la región capital, presidente, donde el Estado Miranda registra 6 nuevos casos, 4 en el municipio Sucre, 1 en Los Alias y 1 en Zamora. Bueno, la región capital, estamos viendo Caracas, Miranda, por eso son Estados que, repetimos, no forman parte ni disfrutan de la flexibilización de estos 7 días. Después nos vamos a Occidente, donde hay 5 casos del Estado Lara, todos en el municipio Torres, este es un ramal del foco del mercado de las pulgas, que habíamos hablado la proyección en algunos estados de Occidente de este foco importante. Luego, presidente, en el sur, nos vamos al Estado Bolívar, tenemos 5 casos, todos en el municipio Caroní, y fueron captados en jornadas de consulta en hospitales Sentinela. Posteriormente, nos vamos al Estado Aragua, con un caso del municipio Sucre, en Cagua. También nos vamos a La Guaira, con un caso en Catialamar, es un policía del municipal del Distrito Capital, que vive en La Guaira. Bueno, presidente, estos son los casos de Venezuela, el día de hoy, 175 casos de transmisión comunitaria. Pero cuando nos vamos a los casos importados, la alerta que permanentemente hemos hecho a la población, el llamado a estos gobiernos de países vecinos, bueno, que no escuchan razón alguna para el control de esta pandemia. 79 nuevos casos de Colombia, 27 nuevos casos de Brasil, un caso de Chile. En el caso de Colombia, 46 ingresaron por el Estado Apure, y 33 ingresaron por el Estado Táchira. Luego tenemos los 27 casos de Brasil, que ingresaron por el Estado Bolívar, y un caso procedente de Chile, que ingresó también por el Estado Táchira. Y finalmente, tenemos 20 personas contagiadas por contacto con viajeros internacionales. De esos, son 18 en el Estado Bolívar, y 2 en el Estado Apure, presidente. Bueno, este es el reporte de los casos del día de hoy. Lamentablemente, presidente, debemos informar del fallecimiento de tres compatriotas. Bueno, nuestras condolencias a estas familias que han perdido a estos seres queridos víctimas del COVID-19. Uno de ellos, una señora de 77 años de edad, del Estado Lara, también de Carora, municipio Torres. Este es el foco que ya hemos referido. El segundo es un hombre de 53 años, del Estado Trujillo. Igualmente, presidente, un comerciante que mantenía contactos con el mercado de las pulgas. Y el tercer caso, un hombre de 84 años de edad, del Estado Yaracuy, también comerciante. Bueno, tres pérdidas que tiene hoy nuestra patria, presidente. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, porque sabemos que están pasando por un momento de penuria y de mucha sensibilidad ante esta pérdida. Adelante, presidente. Al detalle todo el informe, muy importante mantener siempre bien informado a toda la población venezolana. Al detalle todas estas jornadas pedagógicas, informativas, de alerta que hemos hecho durante estos 107 días en que hemos estado batallando contra esta pandemia. Construyendo el método venezolano, oyendo a la población, a las comunidades, a las autoridades legítimas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, a la Asamblea Nacional Constituyente, escuchando las propuestas. Bueno, y con todo el equipo de médicos y médicas, más de 14.000 brigadas médicas desplegadas en todo el país. Yo estuve hoy conversando con el gobernador del estado Zulia, pidiendo qué más podemos hacer por el Zulia. Qué más podemos hacer por el Zulia. Ya se han tomado hace tres semanas, recuerden ustedes la decisión que tomamos, de confinar los municipios fronterizos y toda la ruta Guajira hasta San Francisco y Maracaibo. Bueno, que seguir trabajando para que toda la cuarentena radical, consciente, voluntaria, se cumpla y podamos romper, romper definitivamente lo que hemos intentado de hace 45 días, el foco del mercado de las pulgas, el foco del mercado de Mara, el foco del casco central de Maracaibo. Ahí tenemos un foco que se ha diseminado por todo el Zulia y ha tocado a Falcón, a Mérida, a Trujillo, a Lara. Bueno, ha tocado al occidente del país. Ahí está nuestro mapa. Bueno, atendiéndolo. Tengo unos informes de cómo se ha disparado el coronavirus de manera mortal por Maicao y por la Guajira del lado colombiano. Cómo el virus colombiano, bueno, se desarrolla sin control allá en territorio colombiano. Y cómo eso ha venido a impactar el Zulia, el virus colombiano. El Zulia, duro, duro. Zulia ha sido víctima de este virus que nos ha llegado de Colombia. Pero tenemos que tener la metodología médica. Atención, misión médica. Atención, doctor Alvarado. Atención, misión médica cubana. Atención, compañeros. Hay que hacer más por el Zulia. Fue lo que le dije hoy al gobernador Omar Prieto. Ahora, podemos hacer más. Le aprobé un conjunto de decisiones. Dice Presidente, usted sabe, hemos reforzado la presencia médica, de medicamentos. Tenemos que hacer más pruebas diarias, diagnósticas, porque tenemos que ganar la batalla por el Zulia. También el mapa está Caracas. Ya lo decíamos en estos días que nos reunimos. Ahí está Darío Vivas, jefe de gobierno de Caracas, del Distrito Capital, alcaldesa. Erika Faría, compañeros, bueno, que están en la calle, trabajando. En Caracas no tenemos un foco así, que se diga, ¿no? Lo único que está muy regado. Está en todas las parroquias. Peligroso, porque son parroquias donde vive mucha gente. Muy concentrada. Bueno, así es Caracas desde hace 100 años. Se concentró la gente en este espacio. Y bueno, la gente vive en las montañas de Caracas, en las cumbres de Caracas, en los barrios de Caracas, en la Caracas del municipio Libertador, y más allá en la Gran Caracas, que incluye los municipios del estado Miranda. Ahí tenemos, en Caracas está regadito el virus, está regadito. Peligroso, en La Vega, en Catia, atención, escúchenme, en La Vega, en Catia, en el Valle, en Caricuao, Antímano. Son parroquias muy grandes, populosas. Allí tenemos que, Erika, Darío, ustedes se tienen que meter ahí en las parroquias donde hay más casos. A hacer miles de pruebas. Las brigadas médicas a visitar donde están los casos, donde está un caso. Visitamos a las 2.000 familias alrededor del caso. Hay que hacer algo más por Caracas. Hay que hacer más por Caracas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay que meterse uno mismo. Que la gente use el tapabocas. Que la gente respete las medidas de distanciamiento social. Hay que hacer más por Caracas, mucho más. Igual en Miranda. Hay que meterse, gobernador, compañero Héctor Rodríguez, compañero José Vicente Arangel, el alcalde de Petare, del municipio Sucre. Hay que atender los alcaldes, las alcaldesas de todos los municipios. Hemos dado una tremenda batalla en Miranda. Podemos decir que hemos contenido tremendamente el coronavirus allí. Pero ahí hay una amenaza que hay que controlar. Igualmente en el oriente del país, en Cumaná. Ahí está ese foquito allí. Gobernador ha tomado medidas. He visto a Ayurroja en las calles. Con las fuerzas militares, con el jefe de la SODI, con las fuerzas policiales, con el poder popular. Hay que creer en el poder popular. Convocar al poder popular. Solo el poder popular puede, en esta pandemia, desplegar los planes de detención y de atención de los casos del coronavirus. Y solo el poder popular activado, consciente y con respaldo médico y científico puede cortar las cadenas del contagio. Y vencer, y vencer, y vencer el coronavirus. Solo el poder popular, convoquemos al poder popular, a los jefes y jefas de calle. A los líderes de las comunidades, a los consejos comunales, al poder popular. Creamos profundamente en el poder popular. Bueno, también tenemos estos casos en Mérida. En el Vigía se está controlando el foco ya, pero no se confíen. Hay unos casos en Tobar, pero Mérida, Mérida suena también. Mérida, Mérida. Y los casos de la frontera. A mí me gustaría al ministro, compañero Coronado. Ministro de Salud, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, presidente, la escuchamos. Carlos Alvarado, perdón, Carlos Alvarado. Coronado como ministro. Que me pudiera decir los casos activos. Ahorita él me dijo los casos activos de Caracas. Que me pudiera decir los casos activos, estado por estado, los que están activos ahorita. Tú los tienes allí, tienes el mapa. Ministro Alvarado. Sí, sí, buenas tardes, presidente. Tenemos en el mapa de los casos actualizados, activos por estado, pero, bueno, hay que sumarle los casos de hoy que están en proceso de suma, ¿no? En estado, en distrito capital, que es el caso que estuvimos estudiando en la tarde de hoy, son 222 casos actualizados. Y tenemos en todos los estados, ya le voy a dar la información con detalle, tenemos en el estado de Aragua, estoy hablando en este momento de casos comunitarios, presidente, que son los casos que son más riesgosos para la transmisión de la enfermedad, ¿no? En el estado de Amazonas tenemos solo dos casos activos, en el estado de Anzuategui tenemos 12, en el estado de Apure tenemos 7, en el estado de Aragua tenemos 10, en el estado de Varina 2, en el estado de Buridaba tenemos 20, en Miranda tenemos 57, en Carabobo 15, en Cogedes 5, en Deltamacuro 9, en distrito capital 95. A estos todos habría que sumarle los casos de hoy, presidente, que no están en este cuadro, ¿no? El, sigo por acá, con Falcón tenemos 10, en Huarico no tenemos casos comunitarios en este momento, en La Guaira tenemos 8, en Lara tenemos 17. Un segundito acá, me agarraron fuera de foco. Tenemos acá Lara 17. Ya va, que tengo problemas técnicos aquí. A Mérida tenemos 16, en Monagas 4. Esos son, en Nueva Esparta, perdón, tenemos en Sucre tenemos ya 22 casos, en Táchira tenemos 15 casos, Trujillo 16, Yaracuy 2, y Zulia, que es el estado donde tenemos mayor número de casos, tenemos ya 498 casos, presidente. Esto, lo que estoy hablando, son activos de transmisión comunitaria. Ahí están nuestro principal problema y el centro de acción para la contención del coronavirus. Adelante, presidente. Correcto, te estaba escuchando, ese dato es muy importante, que vamos a mantenerlo, vicepresidenta, ministro Alvarado, ponlo allí, anótalo, amárrense un hilito en un dedo para que no se les olvide. Entonces, vamos a mantener la vigilancia sobre los casos que tenemos activos, estado por estado, municipio por municipio, vigilancia en la mañana, vigilancia al mediodía, vigilancia en la tarde, vigilancia en la noche. Y actualizado, yo quiero tener ese cuadro actualizado todos los días, cada vez que lo pregunte, a toda hora. Porque eso nos da el mapa, fíjense, más de 400 casos, Zulia, 200 y pico de casos, Caracas. Y después viene Miranda y los demás estados. Si nos comparáramos ahorita con otros países hermanos del mundo, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, los Estados Unidos, si nos comparáramos, bueno, alguien pudiera decir que no hay motivo de alarma. Si alguien pudiera decir eso, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no podemos confiarnos, esto es un virus altamente contagioso. El que menos se lo espera, se contagia, y después de contagiado, no vale Santa Lucía. ¿Eh? Ya empiezan a pasar, bueno, la incertidumbre, el nervio, la preocupación de la familia, la preocupación de la comunidad, el dolor. Y nosotros atenderlo, como debe ser. Tenemos tres fallecidos, qué dolor ahí me da conocer la historia de cada fallecimiento, qué dolor de verdad me da con esa familia, mis condolencias con la familia de los venezolanos y venezolanas que se los ha llevado el coronavirus. Y debemos sacar experiencia en los tratamientos, los tratamientos en situación grave. Debemos nosotros sacar experiencia y debemos cuidar a nuestro país, cuidarlo, cuidarlo. Debemos entrecuidarnos todos, muy importante cuidarnos. Ahí está el mapa. Es importante actualizar, señora vicepresidenta, la encargo usted, actualizar las tablas que le estamos mostrando al país diariamente. Está bien las tablas que usamos hasta ahora, pero ya, utilicemos nuevas tablas. Y la gente sepa cuántos casos activos hay por Estado. ¿Verdad? Que la gente sepa, bueno, cuántos casos tenemos graves y qué tratamiento están recibiendo. Tener toda esa información para nosotros avanzar hacia un objetivo superior, que es controlar este brote del Zulia, que es controlar este brote de Caracas y controlar los brotes de las zonas que están en cuarentena. Yo le digo a los venezolanos y venezolanas que nos escuchan, que nos ven, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la radio. Les digo, yo entiendo, nosotros entendemos, bueno, que a 107 días, ¿verdad? Casi 14 semanas, ¿verdad? Bueno, hace falta una flexibilización, claro que lo entendemos, para eso programamos el 7 más 7. Pero estamos en una situación extraordinaria, fuera de lo normal, en el mundo, en el mundo, por la pandemia. Y nosotros necesitamos responder y proteger la salud del país y de todos los venezolanos y venezolanas. Por eso son las medidas extraordinarias. ¿A quién le gusta estar en cuarentena metido en su casa? Bueno, conozco casos de gente. Aquí está Silvia al lado mío, le mando saludos, Silvia. Silita la bonita. Aquí está Silvia, allá le gusta la cuarentena. Por ejemplo, allá le gusta. Pero hay gente que le gusta andar como pata caliente en la calle. Hay gente como Vicente Patacaliente en la calle. Hay gente que le gusta andar en la calle. Gente que le es inquieta. Bueno, pues tiene energía de calle, pues. Entonces, yo entiendo. Entiendo también el tema de los niños, las niñas. Bueno, las comunidades han ido encontrando solución para darle atención a los niños, a las niñas. La juventud. Fíjate lo que se está presentando, Dersi. No sé si tienes el dato allí. Me gustaría que lo comenten. El tema de la juventud. La mayoría de las personas contagiadas en el último mes son jóvenes. Son jóvenes. ¿Por qué? Porque no usan el tapabocas. Porque algunos se han encontrado. Una rumbita. Hace una rumbita en casa de no sé quién. Vamos a encontrarnos. Y transmiten por TikTok la rumbita. Y vamos a comunicarnos por TikTok. Entonces, la juventud, claro, de repente siente. No tiene ningún paciente. Cerca en la familia. Voy para la calle. Ah, y en la calle consigue contagiarse. ¿Ves? Son casos de día a día. Yo lo estudio. ¿Cómo se dio el contagio de este muchacho? ¿Cómo se dio el contagio del otro muchacho? Ah, porque fueron a una fiesta. Ah, porque rompieron las medidas de distanciamiento social. Ah, porque se sobreconfiaron. No usaron el tapabocas. Etcétera, etcétera. ¿Tú tienes los datos ahí, señora vicepresidenta? Sí, presidente. Aquí los tenemos. Fíjese. Dato interesante. De 5.832 casos activos. Tenemos total de casos. Corrido, no activos. Total de casos. 3.655 se da entre 20 y 49 años. La juventud está concentrada, la enfermedad en Venezuela, en la juventud. Pero también hay un dato que debe alertarnos. Y es que entre 10 y 19 años, presidente, nuestros niños, nuestros adolescentes, hay 648 casos y 536 entre 0 y 9 años. Hay que cuidar a los niños, a los adolescentes. Bueno, aquí vemos lo que usted está refiriendo. Entre 20, 29, 30, 39 años, bueno, ahí están, 3.655 casos. La mayoría de la juventud, presidente, los casos están concentrados en la juventud. Un máximo de conciencia y de colaboración para los jóvenes que sepan que este es un virus muy peligroso, que como usted dice, se contagia muy rápido, pero puede matar también. Es letal. Y tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros también. Es así, correcto. Oyendo muy atentamente, 3.600 casos. También hay que decir que un alto porcentaje, no sé qué porcentaje, ocupan los casos importados, los casos del virus colombiano, los casos de Brasil. Tú tienes ese porcentaje ahí determinado, Delsi, a esta altura. Sí, presidente. ¿Qué porcentaje son del virus colombiano, del virus de Brasil, de importados? Imagínese, significa prácticamente el 70% de los casos. De ellos tenemos, yo hablaba ayer de los números de la Guajira, Arauca y Norte de Santander, de Colombia. Es apenas menos del 20% de los casos de Colombia que están en Venezuela. Hoy Colombia tiene en Venezuela 2.743 casos, presidente. 2.743 casos del virus colombiano en Venezuela. Casos colombianos. Así es. El 70% de, claro, 70%, entonces eso impacta los datos, porque mucha de esta juventud venía caminando desde Bogotá, desde Cali y Medellín, venía caminando y llegó a Venezuela desde Quito, Guayaquil, desde Lima, desde Santiago de Chile, desde Boavista, han venido caminando, huyéndole al virus colombiano, huyéndole al virus del Brasil, ¿no? Entonces, bueno, el 70%. Y la gran mayoría son jóvenes. Y la gran mayoría de niños y niñas, estos son datos que hay que tener, por eso hay que tener gente acuciosa en las estadísticas. La gran mayoría de niñas y niños que tú dices allí, se han contagiado en el camino de Colombia hacia Venezuela, en el camino de Perú hacia Venezuela, en el camino de Brasil hacia Venezuela, ¿ves? Entonces, esa es la verdad, de los que hemos logrado con el cordón sanitario a tajar, ¿no? Casi 70.000 venezolanos y venezolanas que han venido huyendo de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador. Casi 70.000, lo hemos tajado, pero han pasado, calculamos más de 30.000, un cálculo modesto. Casi 30.000 han pasado por la vía ilegal. Tú tienes ahí el video, yo quisiera ver el video de Freddy Bernal, el teleférico, que los paramilitares colombianos tenían para pasar por las trochas ilegalmente venezolanos, que les pagan 100, 150 dólares, y que luego de pasar al lado venezolano se van a contagiar a Mérida, a Varina, al Zulia, a Caracas. ¿Ustedes han visto ese video? Sí, presidente, aquí lo tenemos. Vamos a proyectarlo. Bueno, vamos a presentarlo, que lo vea toda Venezuela, para que ustedes vean lo que hemos venido denunciando de los procheros, de los irresponsables, de estos delincuentes. Adelante, video. El sector llamado La Escalera, por la difícil topografía, como ustedes pueden ver, del lado ya está la República de Colombia. Aquí estamos en Venezuela, solo 15 metros de separación. Habían los grupos criminales, habían hecho una especie de teleférico binacional irregular, así lo ha llamado, para trasladar con nacionales y violar las medidas de control que ejerce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta 164 kilómetros de frontera. Pero también trasladar mercancías ilegales. Desde ayer se desplegó una misión de inteligencia para detectar esta especie de teleférico irregular y hoy lo hemos desmantelado. Lo más importante es señalar que la frontera con Colombia, primero, es una frontera altamente peligrosa, porque del lado ya están los grupos irregulares armados protegidos por el Ejército Nacional de Colombia y por la Policía Nacional de Colombia. Están las bandas de narcotraficantes, están las bandas de extorsionadores, las BACRIN, así las llaman en Colombia. Bueno, ya hemos visto el video. ¿Me escucha por allá? Sí, presidente. Bueno, ya hemos visto el video que Freddy Bernal ha compartido en sus redes sociales. Les agradezco mucho a Freddy Bernal como protector del Estado Táchira, quien se mete el fusil al hombro por las trochas a combatir a los paramilitares, a los ilegales. Y miren cómo es eso. Imaginen ustedes en ese teleférico. Allí, todo un día pasando gente. Pasan 100, 200, 300 personas ilegales apoyados por la Policía Nacional de Colombia, por el Ejército de Colombia, por el gobierno de Iván Duque. Es un plan pasar gente a Venezuela de manera no controlada para contaminar a Venezuela. Es un plan perverso, macabro, de estos hijos de la mala Colombia. Así que hay una Colombia buena, una Colombia grande, una Colombia de lucha, una Colombia que amamos, una Colombia de Bolívar, Colombia grande. Yo le hago un llamado a esa buena Colombia, a la buena Colombia, a la gran Colombia. Que por favor denuncie en estos casos, nos ayude en estos casos. No puede ser. ¿Cómo va, señor Almirante en Jefe? Remigio Ceballos y Chazo. ¿Cómo está la activación de las zonas de defensa integral especiales que decidí crear hace varios días por recomendación del CEO? ¿Cómo va su implementación? Fíjense la batalla que tenemos. Fíjense esa batalla. Necesitamos desplegar toda la fuerza militar, popular, policial, la unión cívico-militar-policial perfecta para controlar nuestra frontera frente al virus colombiano, frente al plan de Iván Duque de contaminar a Venezuela. Adelante, Almirante. Sí, mi comandante jefe, muy buenas noches. Le informo que hasta el momento en Táchira hemos capturado más de 176 personas en cruces furtivos, ilegales. Ya se designaron los dos oficiales generales quienes están en plena coordinación con las autoridades. Ellos están en este momento reunidos. Nosotros hicimos también otras reuniones para afinar las tareas y sobre todo el tema de la articulación, la coordinación entre todos los entes del Estado y los órganos del Estado. Coordinación directa con el Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz también, mi comandante jefe. Igualmente, hemos incrementado el músculo logístico en la Guajira para garantizar la permanencia de todo venezolano que ingrese para que quede allí en los puntos de atención social integral de campaña que hemos instalado tres en los municipios Guajira y municipio Mara. La situación actualmente del cruce de puestos de pasos irregulares en este momento nosotros bueno, ya hemos hecho un diagnóstico y tenemos una presión directa sobre todos estos puntos y vamos a continuar el envío de personal militar y unidades para ir incrementando la presencia y garantizando que todas estas personas que pasen por allí se han pasado a los protocolos de salud correspondientes y con las debidas sanciones de rigor mi comandante jefe. Adelante. Excelente. Hay que coordinar muy bien con el gobernador del estado Zulia gobernador del estado Zulia Omar Prieto una coordinación perfecta con el protector del Táchira Freddy Bernal hay que continuar las exitosas coordinaciones con el gobernador Carrizales en Apure con el gobernador Justo Noguera Pietri en el estado Bolívar con el gobernador Miguel Rodríguez de Amazonas bueno, defendiendo a Venezuela hay que defender a Venezuela en este caso del coronavirus que nos mandan de allá y bueno, seguir escalando nuestras medidas de protección sanitaria seguir escalando nuestras medidas del 7 más 7 seguir escalando bueno, señora vicepresidenta quería comentar tomarme un momento para comentar otro tema antes de iniciar esta conversación estaba viendo la comparecencia de la doctora Indira Alfonso presidenta del Consejo Nacional Electoral hizo grandes anuncios la aprobación por unanimidad de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral de lo que es el reglamento para la convocatoria de elecciones parlamentarias hizo grandes anuncios que hay que pasar a conocer y a difundir de 167 diputados ahora el pueblo venezolano va a elegir 277 diputados 277 diputados una mayor representación desde el punto de vista poblacional el 52% lo va a elegir por listas estadales y una lista nacional además ha anunciado que se mantienen inalterables o sea se mantienen igualitos al 2015 al 2010 a los años anteriores los 87 circuitos electorales o circunscripciones electorales para la elección nominal son grandes noticias que nosotros nos encargamos de saludar aplaudir ya Venezuela va rumbo a las elecciones parlamentarias rumbo a las elecciones parlamentarias obligatorias del año 2020 elegimos por primera vez la asamblea nacional unicameral producto del proceso constituyente en el año 2000 por segunda vez en el año 2005 en esa oportunidad la oposición se tiró al barranco del abstencionismo y se estrelló luego la elegimos por tercera vez en el año 2010 y hubo un buen resultado para todos los sectores políticos para todos los sectores nosotros tuvimos la mayoría 92 diputados creo que estuvimos y la oposición tuvo una buena camada de diputados por cuarta vez se eligió en el 2015 y la oposición ganó con este CNE con las mismas máquinas electorales con las mismas garantías no tienen excusas nadie en la oposición tiene excusas para retirarse de las elecciones y ahora vamos a la quinta legislatura señora vicepresidenta señores miembros del alto mando político del estado venezolano quinta legislatura han anunciado que 86 partidos políticos grupos electorales nacionales y regionales van a participar en este proceso bueno yo digo vamos a elegir los candidatos nosotros ya estamos trabajando por las candidaturas unitarias del gran polo patriótico ya estamos trabajando como siempre vamos a trabajar con método con paciencia con amor y bueno muy esperanzado de que el pueblo elija una nueva asamblea nacional y salir de esta tragedia de este mal momento que hemos pasado cinco años donde Julio Borges Henry Ramos Alud y el tal Guaidó los tres jeces políticos de la oposición destruyeron la asamblea nacional me lo permiten recordarlo destruyeron el poder legislativo del país ahí están los tres jeces políticos responsables del fracaso y la tragedia de la destrucción de la asamblea nacional Julio Borges vive como un pachá como un rey de una mansión en Bogotá Henry Ramos Alud allí pues destruyó todo lo que había que destruir y el tal Guaidó mejor conocido como el Bobolongo como el prófugo de la justicia multimillonario después de haber robado ahí en el parlamento y de haber complotado para robar las propiedades de Venezuela en el exterior la verdad es la verdad y por la verdad vivimos nosotros luchamos nosotros así que quería hacer este comentario si me lo permiten señores miembros de la comisión del COVID-19 porque bueno estaba muy actual antes de entrar en vivo aquí estuve viendo una entrevista de la autora Indira Alfonso explicando más detalles me parece trascendental que el país nacional el país entero toda la población de Venezuela esté bien informada y nos preparemos para que nazca una nueva asamblea nacional por darle la bienvenida al amanecer de una nueva asamblea nacional que nacerá de la única forma que puede nacer del voto soberano del pueblo de Venezuela bueno sigamos trabajando eso es lo que nos toca a nosotros trabajo y más trabajo amor y más amor para cuidar la patria para cuidar la salud cuento con ustedes compatriotas venezolanos venezolanas cuento con ustedes contamos con ustedes para cuidar la familia para cuidarnos entre todos y para seguir dando la batalla y para seguir obteniendo la victoria de la salud y la vida que Dios bendiga Venezuela amén hasta la victoria siempre venceremos venceremos gracias buenas noches bueno gracias a usted presidente y con ese cierre nosotros también estábamos pendientes aquí en la reunión de la locución del poder electoral son buenas noticias para la democracia en Venezuela para profundizar el camino de la democracia participativa y protagónica una prácticamente una novedad en el mundo que tiene nuestra constitución y debemos defender defender el camino de la paz de la tranquilidad y eso lo logramos en la unión nacional y bueno que cada quien elija quien quiera elegir y ahorita profundizando la democracia justamente con estos anuncios que hizo hoy la presidenta del consejo nacional electoral más diputados eso es más pluralidad y más voces que estarán representados en el parlamento venezolano para retomar un verdadero parlamento que se dedique a la legislatura que sea un espacio del debate político respetuoso y no lo que se ha convertido en una trinchera del extremismo terrorista para agredir a Venezuela bueno con esas buenas noticias nosotros nos despedimos y continuamos nuestro trabajo que significa la defensa de la salud y la vida de nuestro pueblo muchísimas gracias bien de esta manera concluye esta reunión de la comisión presidencial para el seguimiento control y prevención del COVID-19 con un contacto telefónico que ha realizado el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela destacaba cifras importantes respecto al COVID en las últimas 24 horas y un dato importante que ha detallado el presidente de la república que más del 70% de los casos en el país corresponden a los casos importados la mayoría jóvenes que se han contagiado en el camino en el trayecto en este transitar tan largo desde Colombia Perú Brasil naciones vecinas que registran una alta crisis sanitaria y que ha impactado a nuestra nación en el incremento de casos positivos por el COVID-19 se han aprobado recursos y la logística necesaria para potenciar la atención epidemiológica y sanitaria justamente en estos estados fronterizos específicamente en el estado Zulia que registra el mayor número de contagios por el foco del mercado Las Pulgas es parte del contexto en el que se ha desarrollado esta reunión y en el que han exhortado al cumplimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y la importancia del uso de la mascarilla en este contexto del COVID-19 y ha exhortado a incrementar las medidas justamente en el distrito capital esta comisión presidencial con estos datos retornamos el contacto a los estudios adelante delante